Descubre si tu perro te ama. Asegúrate de seguir este perfil y enviar este vídeo a un amigo, es tu misión difundir el conocimiento de este vídeo. Mírate. Según resultados obtenidos por un estudio realizado en Japón en 2015, cuando el perro mira fijamente a su dueño es señal de que lo ama. Esta afirmación se basa en el hallazgo de que cuando un perro mira fijamente a su dueño, se libera oxitocina, conocida popularmente como la hormona del amor. Apoyos en tu vuelo. Una de las formas de saber si el perro quiere a su dueño es comprobar si se apoya en tu regazo, ya que este gesto significa que se siente seguro a tu lado y quiere todo tu cariño. Por eso, aunque tenga una cama cómoda, siempre buscará tu regazo para descansar plácidamente. Te busca después de comer. Instintivamente, la alimentación es una de las actividades más importantes en la vida de un animal. Por ello, en varios tipos de adiestramiento se utilizan snacks para incitar al animal a comportarse de determinada manera. De esta forma, si la comida es algo tan imprescindible para el perro y aún después de comer te busca, es señal de que te quiere independientemente de que le des de comer. Duerme tranquilo a tu lado. Una forma más de saber si el perro quiere a su dueño es ver si duerme a tu lado. Cuando el perro duerme está indefenso y si aún permanece a su lado es porque se siente seguro y tranquilo. Además de dormir contigo, revisa la posición en la que descansa, ya que si se acuesta boca arriba, por ejemplo, mayor es la señal de confianza, ya que está dejando expuestas partes de su cuerpo sumamente vulnerables. Bosteza al mismo tiempo que tú. Así como bostezamos cuando vemos que alguien más hace lo mismo, los perros también exhiben este comportamiento. Bostezar junto significa empatía y los perros han desarrollado este sentimiento después de años de vivir junto a los humanos. Sin embargo, a diferencia de nosotros los humanos, los perros no bostezan junto con nadie, sino sólo con aquellos que tienen fuertes lazos afectivos. De esta forma, si tu perro bosteza al mismo tiempo que tú, es señal de que te quiere mucho y tenéis un vínculo muy fuerte. Estirado en su presencia. Otra forma de saber si el perro ama a su dueño es ver si se agita en su presencia. Los perros son animales muy sentimentales, debido a que fueron domesticados por el hombre hace muchos años. Por tanto, si el perro cuando ve al dueño se pone muy nervioso queriendo llamar la atención, es otra señal de que está muy contento con tu presencia, porque te quiere mucho. Preocúpate cuando estás enfermo. Seguro que ya te has dado cuenta de que tu perro cambiaba de comportamiento cuando estabas enfermo o triste. Los perros tienen una capacidad impresionante para identificar cómo se siente su dueño y tienen un instinto protector muy agudo. Por lo tanto, si tu perro está menos agitado y no se aparta de tu lado cuando no estás teniendo un buen día, esto es una indicación de que se preocupa por ti y quiere protegerte. Dormir en tu habitación. Cuando el perro quiere mucho a su dueño, no quiere apartarse de su lado ni un momento. Por lo tanto, si tu perro tiene la costumbre de dormir en tu habitación, es un indicio de que te quiere mucho y no quiere dejarte. Levanta las cejas cuando te ve. Debido a la historia de convivencia de los perros con los humanos, estos animales tienen la capacidad de expresar sentimientos a partir de expresiones faciales. De esta forma, una de las formas de saber si el perro quiere a su dueño es fijarse si cuando te ve levanta las cejas. Este gesto demuestra que te está prestando toda la atención, ya que quiere vincularse con el dueño que tanto ama. Mantén la calma cuando te salgas. Al contrario de lo que comúnmente se cree, si el perro está tranquilo cuando ve a su dueño salir de casa, es señal de que lo quiere mucho y sabe que este sentimiento es recíproco, ya que confía plenamente en que su dueño volverá. Si el perro está muy agitado cuando el dueño sale de casa, puede ser un indicio de ansiedad y lo más recomendable en este caso es llevarlo al veterinario para que compruebe que todo está bien. Incluso hay veterinarios que se especializan en la salud psicológica de tu mascota. Demuestra que te gusta tu olor. Según una investigación publicada por B. Javier el Prásesis, si al perro parece gustarle tu olor es prueba de que te ama. Este hallazgo se basa en procedimientos de imágenes por resonancia magnética que capturaron cómo se comportaba el cerebro del mejor amigo del hombre cuando entraba en contacto con diferentes aromas. Los resultados indicaron que sólo cuando el perro entraba en contacto con el olor de su dueño se estimulaba la parte del cerebro vinculada a la recompensa. Te busca cuando tiene miedo. Otra forma de saber si el perro quiere a su dueño es ver si te busca cuando tiene miedo. Para aquellos que han tenido perros durante muchos años, puede parecer extraño decir esto, pero la mayoría de los animales cuando están en estado de alerta tienden a alejarse. De esta manera, cuando tu mascota esté asustada y te busque, bríndale toda la comodidad y tranquilidad para devolverle la confianza depositada en ti. Te sigo a todas partes. Todos somos conscientes de que el perro es un animal sociable, pero eso no significa que busque la compañía de una persona a la que no ama o en la que no confía. Por lo tanto, si el perro está siempre a tu lado, es señal de que se siente feliz a tu lado, además de seguro. Algunos expertos creen que si el perro te sigue al baño es señal de que se siente responsable de tu protección. Mueve la cola cuando te veo. Por último, no podíamos dejar de mencionar el famoso meneo de la cola. Esta es otra manera de saber si el perro ama al dueño, ya que mueve la cola cuando lo ve y presenta un lenguaje corporal tranquilo que expresa que te ama y está feliz de verte. Estas son las principales señales de cómo saber si el perro ama a su dueño. ¿Te gustó esta publicación? Así que asegúrese de compartir con nosotros las formas en que su cachorro muestra amor por usted. Señales de que tu perro te ama parte 2. Él te sonríe fácilmente. Créame, esta sonrisa no es su imaginación, a él le gusta mucho expresar sentimientos a sus dueños. Una gran forma de amor de mascota a dueños son las expresiones de alegría y felicidad de los perros, así que cuando veas una sonrisa de tu perro, corresponde. Lleva tu juguete favorito. Si tu perro te trae su juguete favorito, acéptalo con gusto, no solo significa que quiere jugar, sino que te quiere mucho y quiere compartir cosas contigo. Los objetos y otras cosas que te traen no son un robo, es solo una forma de mostrar amor y cariño a sus dueños. Después de orinar ir a verte. Especialmente los cachorros, los perros más jóvenes pueden hacer sus necesidades un poco cuando están felices y emocionados. Lo cierto es que la mayoría de los perros superan este comportamiento cuando crecen, consiguiendo así retener mejor la orina cuando están muy contentos de ver a su dueño. Señales de que tu perro te ama parte 3. Siempre busca el contacto físico contigo. El contacto físico siempre será algo muy importante para tu perro. Necesitas cultivar más este momento con tu perro, porque a él le encanta estar contigo, jugar y divertirse. Asegúrate de estar siempre cerca. El perro más independiente también muestra este tipo de comportamiento, le gusta comprobar si su dueño está cerca. Si tu perro viene a ti desde otra habitación de la casa, durante un paseo o en un lugar nuevo, siempre estará pendiente de que su dueño esté cerca. Lleva tus zapatos y sandalias. Los perros que están apegados a sus dueños también aman sus olores. La verdad es que los perros pueden asaltar tu pila de zapatos o ropa sucia en busca de calcetines, camisetas o incluso ropa interior. Señales de que tu perro te ama parte 4. Muy feliz cuando llegas a casa. ¿Te tomas un tiempo para estar con tu perro? Le encanta saltar arriba y abajo, se lame las manos y la cara, esta es una forma de amor. ¿Te gusta dormir en tu habitación? El caso es que si cierta persona no permite que su mascota duerma en su cama, sin embargo, aún le encanta dormir en su habitación, te ama de verdad a ti y a todo tu cariño. Siempre apóyate en tus piernas. Así como a los perros les encanta hacer contacto visual con sus dueños, probablemente hayas notado que a tu perro le gusta estar cerca de tu pierna. Señales de que tu perro te ama parte 5. Me gusta traer regalos. Tu perro siempre traerá su juguete favorito para jugar con su dueño, muchas veces incluso presenta estos juguetes como regalo. La verdad es que a los perros les encanta compartir sus posesiones favoritas con las personas que aman. Eres el segundo después de la comida. La verdad es que al lado de tu comida, tu ración diaria, tu perro te añora, ¿te has dado cuenta? Debe comprender que los perros viven en el ahora, cuando tienen hambre, incluso pueden renunciar a la interacción humana por una buena comida, sin embargo, aún amarán al dueño que está a su lado. Lamer tu cara. Los cachorros tienden a lamer la cara de sus dueños o de otros perros como señal de sumisión, una muestra de respeto. Pero no olvides que no es beneficioso para los humanos dejar que un cachorro te lama la cara, por ejemplo. Próximamente abordaremos este tema por aquí. Señales de que tu perro te ama parte 6. Ser muy leal. Son los mejores amigos del hombre. Seguro que has escuchado esa frase. Eso es porque la lealtad y el compañerismo son algunas de las características más llamativas de los perros. Sacude la cola cada vez que te ve. Si el perro mueve la cola de lado a lado e incluso mueve la cintura junto con él, puedes ser muy feliz. Esta es una señal muy clara de que el perro está feliz, quiere jugar y está feliz de verte. Los movimientos exagerados y las posiciones juego barra diagonal juego de la cola transmiten confianza, simpatía y alegría. Te da atención. Si el perro gira la cabeza cuando le hablas, mueve las cejas y está siempre atento a todo lo que haces, entonces sin duda eres una persona muy especial en su vida. La atención que te brinda es directamente proporcional al cariño que te tiene y ese comportamiento es una de las formas de saber si el perro te ama. Señales de que tu perro te ama parte 7 Besarte con los famosos ¿A los perros les encanta lamer? Aunque en ocasiones pueden sentirse atraídos por el sabor de tu piel o el olor que hay en tu boca de algo que comiste, lo cierto es que cuando un perro te lame la cara te está enviando una clara señal de amistad. Protegerte No es necesario adiestrar a un perro en defensa y ataque para que nos defienda. De hecho, en Experto Animal no recomendamos el uso de este tipo de adiestramiento, ya que aumenta los niveles de estrés del perro y puede tener graves consecuencias si se lleva a cabo por personas inexpertas. Nunca te deja. El perro es considerado el animal más leal que existe. Y por eso se ganó la reputación del mejor amigo del hombre, por su lealtad y compromiso. Si te esfuerzas por cuidar al perro, quererlo y ofrecerle la mejor calidad de vida posible, siempre tendrás a tu lado un amigo fiel que nunca te abandonará. Señales de que tu perro te ama parte 8 Cuando el perro mueve la cola delante de ti. Una forma de entender lo que los perros están tratando de decir es en el movimiento de la cola de tu perro. Este es un gesto que usan los perros para comunicarse con nosotros. Cuando el perro levanta las cejas. La ciencia ya ha descubierto que cuando están bajo la observación de su dueño, los perros producen muchos más movimientos faciales. Uno de estos movimientos es levantar las cejas y hacer que tus ojos se vean más grandes, como el gato con botas de la animación de Streep. Cuando tu perro se apoya en ti. Los perros son animales sociales y buscan la cercanía con otros miembros de la manada. Por lo general, cuando estás parado, acostado o sentado y tu perro se acerca y toca tu cuerpo, es una señal de que le gustas y se siente seguro al mantener el contacto físico. Señales de que tu perro te ama parte 9 Cuando el perro te permite tocarle la cabeza. A los perros les encanta recibir afecto de aquellos a quienes aman. Cuando tocas a tu perro en la cabeza inmediatamente cierra los ojos, disfrutando del momento, es señal de que te ama, ama tu cariño y se siente feliz con el gesto. Por otro lado, si eres un extraño, ten cuidado al acercarte a un perro con este gesto. Si el perro todavía no te conoce bien, entonces no hay una conexión establecida que genere confianza. El perro puede interpretar el gesto como una amenaza y en algunos casos puede morder como señal de defensa. ¡Gracias! ¡Gracias!